¿Usted qué piensa de los decretos con los que ha elegido gobernar Mauricio Macri hasta ahora, doctor? Bueno, los decretos de necesidad y urgencia no estaban en la Constitución, pero se los usaba. Un viejo jurista, Benota, nuestro, el maestro Rafael Bielsa, los llamaba decretos leyes. Después, como los gobiernos de facto empezaron a usar decretos leyes, se los llamó decretos de necesidad y urgencia. Y medianamente se regularon, no muy bien, pero bueno, se regularon en la Reforma Constitucional del 94. Los decretos de necesidad y urgencia, por definición y por naturaleza, son de necesidad y urgencia. Vaya la verdad, pero abruya, ¿no? De modo que, bueno, funcionan cuando hay una necesidad y cuando hay una urgencia. Si no la hay, lo normal es que las cosas pasen a través del Congreso y se elegirle a través de leyes, sabiendo un Congreso que funciona y que está en receso en este momento, conforme a la Constitución, nada más que dos meses al año. No estamos en 1853 o con la Constitución anterior, que el Congreso estaba en receso siete meses. Y además, incluso en esos dos meses, hay posibilidad de convocatoria. Hoy tampoco estamos en el siglo XIX, donde la gente tiene que tomarse una diligencia para venir a Buenos Aires, ¿no? De modo que, lo que creo que se está manejando, el concepto de necesidad con una laxitud que me asombra, me alarma. La necesidad ha sido la celestina de todas las barbaridades que se han cometido a lo largo del siglo pasado y de toda la historia, creo. De modo que es un concepto de necesidad pública que hay que manejarlo con mucha prudencia. La conveniencia no es necesidad, ¿no? Es conveniente que un tribunal funcione con todos sus miembros, pero una cosa es que sea conveniente y otra cosa es que haya una necesidad, ¿no? Necesidad no hay. Claro, hay necesidad para el presidente. Y tampoco hay necesidad de disolver el AFSCA y tampoco hay necesidad de hacer toda una serie de cosas, salvo que se confunda necesidad con el interés político concreto del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, claro, es enero, mucha gente está de vacaciones, los diputados y los senadores no están trabajando por propia decisión del presidente de la nación y las cosas suceden como si no hubiera oposición, más allá de algunas voces y algunos medios que denuncian estas cosas, ¿no? ¿Qué le parece a usted que tiene que suceder en relación con estas prácticas en el mediano plazo, me parece, ¿no? Yo creo que el Congreso tendría que autoconvocarse en febrero, por lo menos, rápidamente, y tomar cartas en el asunto, porque lo que se está haciendo es pasar por encima del Congreso de la Nación. Esto es un defecto del presidencialismo, yo siempre lo digo, ¿no? No soy partidario del sistema presidencialista, pero bueno, sé que tenemos. Cuando un presidente no tiene mayoría en las cámaras, entonces opta por legislar a través de decreto de necesidad y urgencia o hace una cosa peor que el abanelco, ¿no? Ninguna de las dos cosas es aconsejable institucionalmente. Ahora, abusar del concepto de necesidad en la forma en que se lo está haciendo por parte del Poder Ejecutivo es peligrosísimo. Si van a manejar el concepto de necesidad con semejante grado de laxitud, y bueno, me da mucho miedo que un día lo manejen igual a los efectos del artículo 23 de la Constitución, o sea, para declarar el estado de sitio, ¿no? Claro, y usted habló de la palabra... En el caso que daríamos libertad condicional a los 44 millones de habitantes. Esa frase que usted menciona, la de la libertad condicional, la mencionó también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una crítica muy dura a la justicia en su último discurso público en la Plaza del 9. y la justicia está dando muestras de que realmente responde al poder político. De modo que el cuadro es muy preocupante, doctor, ¿no? Mire, yo no sé lo que está sucediendo. Creo que hay un silencio de la política que ya se hace bastante intolerable y hay un silencio de una mayoría de la justicia y una minoría está actuando y está actuando en forma tal que está echando lodo, por no decir otra cosa, sobre el resto de la justicia. Esa mayoría silenciosa de la justicia tendría que decir algo porque ya hoy no se preserva, diciendo yo cumplo con mi función, yo voy y cumplo mi horario de trabajo, hago mi trabajo, no, cuidado. Cuidado, cuidado, acá está, se está poniendo en peligro la institucionalización de una manera que en los últimos 32 años no se había hecho nunca.